Pinar Deniz había hecho la advertencia, el comienzo de la tercera temporada de la serie Yarg y dejó con la boca abierta. Quienes vieron el episodio 64 de la serie Yarg, El Juicio, se sorprendieron al ver cuán grande cambió repentinamente la historia. La historia de la nueva temporada de la serie Yarg, donde tuvo lugar un salto en el tiempo, empezó a sorprender a todos. Ceylin se convirtió en madre y asumió un papel completamente diferente en la historia como fiscal. Los fanáticos de la serie comprendieron lo impactante que sería la nueva temporada cuando vieron el nuevo episodio número 64 la noche del 24 de septiembre. Ante un nuevo orden argumental en el que el guionista Sema Ergené con sorprendió incluso a los actores principales Kaan Urgancolu y Pinar Deniz, el público celebra el inicio de la tercera temporada de la serie Yarg con comentarios elogiosos en las redes sociales. Aunque algunos espectadores dicen que la serie ha cambiado demasiado y no pueden disfrutar del viejo sabor, hay un gran público que piensa que ha tenido un gran comienzo. Al igual que los fanáticos de la serie que dijeron que derramaron lágrimas, los actores principales también quedaron muy impresionados con la nueva historia de la nueva temporada. En su declaración antes del inicio de la tercera temporada de la serie, Pinar Deniz dijo que quedó muy impresionada por la historia de la tercera temporada y que se quedó sin palabras cuando supo por la guionista Sema Ergené con cómo se desarrollarían los acontecimientos. Tal como dijo Pinar Deniz, la serie Yarg, que comenzó la nueva temporada dejando al público sin palabras, también se ha convertido en un tema candente en las redes sociales. Pinar Deniz expresó su opinión sobre la tercera temporada con las siguientes palabras, en mi opinión, la tercera temporada es una temporada en que hay una transición mucho más dura en comparación con la segunda temporada y se revela una historia mucho más nueva. Por eso estoy tan emocionado. Me sorprendió cuando lo leí por primera vez. En realidad, el escenario general tiene una sorpresa. Sin embargo, a medida que profundizaba en la historia, quería especialmente hablar con Sema Ergené con sobre dónde evolucionaría. Escuché con la boca abierta. Creo que contaremos un gran drama diferente que el público, por supuesto, disfrutará viendo, pero también se sorprenderá mucho y no querrá asociarse con él.